Gerson Salsa, aquí está. ¿Cómo se pide la salsa? Manos arriba, suena la gravice. ¡Sá, sá, sá! Nelson Morales, Rey Calderón. Y la Boriqueña. Yo que siempre pensé que nunca volvería a sentir amor. Yo que siempre miré por encima de todo este gran temor. Yo que nunca dejé que el cariño en mí se alojara. Da vuelta en la vida, parecen mentiras. Y en ese preciso momento llegaste tú. Porque todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti, amor. Porque todo lo que yo soñaba me lo diste con tu amor. Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara. Es una ironía, da vuelta a la vida. Yo no lo creía, parecen mentiras. Y en ese preciso momento llegaste tú. Todo lo que yo necesitaba lo encontré en tu preciosa mirada. Y tu mano de amiga está siempre cerca de mí. Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara. Es una ironía, da vuelta a la vida. Yo no lo creía, parecen mentiras. Y en ese preciso momento llegaste tú. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento de ese amor que tú me das. Yo siempre estaré junto a ti. Yo siempre estaré junto a ti, porque contigo soy feliz. Yo soy feliz contigo, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Yo yo testigo soy feliz. Yo testigo soy, che, de ese amor, de ese amor. ¡Arriba, Perú! Yo siempre estaré contra ti, porque contigo soy feliz Todo lo que yo buscaba, lo he encontrado en ti, amada mía Yo siempre estaré contra ti, porque contigo soy feliz Cada día que pasa, mamita linda, te quiero más Yo te quiero más Te quiero más